muy buenas con todos amigos y amigas de hero words les saluda the greedy también conocido como el cucaracho de hero words en facebook el día de hoy les traigo un vídeo especial acerca del evento de crecimiento desmesurado el evento crecimiento desmesurado o también llamado evento de titanes de tierra es es idéntico al evento de temporada de lluvias que yo ya previamente había subido aquí al canal las misiones son las mismas sólo que estaba viendo y únicamente lo que cambia es que aquí no hay para completar encargos que me parece que en el anterior evento si sucedió me parece pero con todo vamos a chicar ya las misiones que consta en este evento son del salón celestial que solamente es iniciar sesión tres veces ya inicié sesión desde que apenas empezó escalera de poder que esto es el nivel vip no esto ya está completado por tener un nivel vip control de los elementos que es gastar esmeraldas un total de 50 mil esmeraldas gastar gasto de energía un total de 8 mil no es muy elevado el gasto de energía si tienen bastante accesibilidad de llegar hasta los 8 mil pero si es que guardaron pero bueno aunque dudo mucho que ahora los jugadores tengan para este evento porque previamente ya hubo el evento de el evento de verano y también el evento que hubo de del lanzamiento de las tres nuevas pieles para kark satori y galájar así que es muy difícil que tengan para esto pero bueno si es que guardaron pues en buena hora pueden aprovechar aquí algo poder electrizante lo que consta es conseguir 500 piedras de alma de héroe en general de cualquier lugar pueden sacarlas de la tienda de la campaña de los cofres que tengan en el inventario de los mercaderes de la tienda de mascotas que solamente la tendrá disponible se tiene ya una mascota de estrella absoluta no o las almas de héroes que también están en el valle de los titanes que es donde donde sacan diplomas ahí también puedes conseguir almas de él también cuentan las almas que consigan de de la temporada que está actualmente activa que es la temporada de campeones 2 estas almas también cuenta obviamente que se aplica solamente si tienes el ticket dorado pero bueno pero bueno creo que aquí no hay almas pero en cierto caso que tú tengas ya activa alguna temporada que proporcione almas de algún héroe te sirven me parece que el anterior del astral perdón de ascensión 2 si hubo almas pero bueno si es que aquí están almas también te das cuenta también las del cofre horórico también te las cuenta así que ya ya sigamos también está apoyo de combate que es aperturar cofres de outland o outland que son un total de 65 que bien si bien les menciono pueden llegar a alcanzar las 65 sin ningún problema invirtiendo esmeralas obviamente pero si es que iniciense sesión desde el tercer día es decir ya no se hicieron un día antes todavía tienen opción de completarlo llegar hasta un total de 63 y tendrían que aperturar dos más y fusión elemental que es invocar titanes 10 veces es decir utilizar 10 esferas de invocación dicta así que no es complicado esto porque ustedes sacan 18 diariamente ya voy a enseñar la tablita respectiva como siempre es costumbre en todos los vídeos de estos análisis aquí tengo 150 más de energía ya ahora como pueden ver estamos en la pobreza apenas tenemos 30 esmeraldas estamos en la pobreza así que no me no podré enseñarles el método así en vista que lo vean pero ya me entienden la idea así es que no son si es que son nuevos en el canal les recomiendo mucho que vean el vídeo de evento temporada de lluvias así se llama evento temporada de lluvias está mi canal es idéntico a este solamente que haya en lugar de conseguir estas de aquí que son raíz de mandragora conseguirán lloviznas lloviznas es lo mismo solo que aquí dan titanes de tierra en cambio las de allá eran titanes de agua listo vamos a ver la tablita respectiva que algunos ya la conocen ya saben cómo es así que no hay mucha necesidad de explicarles mucho a ellos pero quizás por aquí haya exista alguien nuevo así que vamos a explicar mira a ti jugador nuevo que estás viendo este vídeo o jugadora diariamente ustedes pueden conseguir almas perdón buenos y almas también almas de héroe comprando en la tienda y también pueden conseguir energía diariamente 180 así que ustedes entran tres veces al día cada seis horas son 10 energía por hora así que cada seis horas entrando tendrían 60 de energía cada seis horas obviamente esto va a depender mucho si es que tiene el tiempo para hacerlo y entrar tres veces al juego al día porque también tiene hay otras cosas aparte de hero wars pero si es que tienes el tiempo pues entras tres veces al día y conseguirás 180 de energía de recarga que esto se se llena se va llenando cuando ya está en cero o por debajo del máximo que es 190 así que pueden sacar 180 y en los otros 180 que también pueden conseguir es aquí con esta emisión de más energía gratis que te dan tres veces entonces tú sacas ahí más 180 de energía así que un total de 360 aproximadamente ahora la inversión de frito play nulo es decir cero ni una sola gota de esmeraldas es esta cofres de una va a abrir tres diariamente que son los gratuitos esto es considerando si es que iniciaron sesión desde que apenas empezó el evento y algunos que inicia ascensión apenas empieza cosa que el día de dominio todavía no se reinicia así que el evento en sí empieza para facebook empieza cinco horas antes de que se reinicie él el día de dominio mientras que en web se reinicia en cambio con dos horas más de anticipación me parece tres horas más si tres horas más mientras que en web se reinicia ocho horas antes de que se dé el reinicio del día de dominio así que tiene más ventaja ya en web mientras que en facebook son cinco horas pero bueno tiene un día de ventaja si es que ustedes guardaron obviamente guardaron energía del nuevo y luego de colección de ese día o los cofres de oblan también lo guardaron pues tendría un poquito más de ventaja así que eso hace referencia a los cuatro días porque ustedes me dirán pero aquí solamente dice tres días porque dice cuatro es por eso porque algunos aprovechan ese ese entonces podrían aprovechar así ese book ya bueno sigamos un free to play nulo es decir que no quiere invertir nada de esmeraldas tampoco es que no va a sacar nada de provecho del evento pueden sacar si es que ustedes me preguntan oye güey y este evento es es bueno en sí para todos o no lo es pues verán este evento es muy bueno demasiado bueno para los nuevos jugadores que todavía no tengan desbloqueado al super titán edén oa su vez también les sirve este evento también les puede servir muchísimo a los de a los intermedios es decir que todavía no tienen muy maxiado a los héroes y estas cosas a los intermedios no este evento está más dirigido para bajitos y para intermedios es decir niveles 90 100 y en los bajitos me refiero niveles 30 50 y así de equipo no está dirigido más para ellos que para los de alta inversión porque porque se me pregunta porque es para los pequeños pues ya les explico por qué porque pueden conseguir con esto almas de edén y pueden llegar a desbloquear los si tienen la suerte y sacan seguido porque esto es probabilidad y en cambio para los intermedios les va a servir mucho para seguir incrementando las almas de los titanes porque también consiguen ustedes hay piedras de alma de titán entonces si es que ustedes aquí sacan piedras de alma de titán y les falta muy poquito para subir algún titán de tierra a estrella absoluta lo hacen lo hacen porque esto les va a servir para allá desbloquearse el mercader que esto se desbloquea consiguiendo al menos a un super titán en estrella absoluta sea el que sea sea de tierra de agua de fuego sea el que sea ustedes ya consiguen un super titán estrella absoluta y automáticamente esta tienda ya se les desbloquea así que es muy importante que los que están en inversión intermedia mejor dicho los que ya estén tiene un poquito ya de progreso en el juego no lo aprovechen aunque no sean de su equipo principal es decir digamos ustedes un equipo agua o fuego pero ustedes dirán pero este evento sólo es de almas de tierra yo para qué quiero eso pues también te sirven para esta situación que te menciono oa su vez es que ya tienen desbloqueado al mercader y ya tienen en estrella absoluta a los titanes de tierra pues directamente se estarían consiguiendo almas moneditas de alma para esta tienda y así pueden cambiarla por oro por más pociones para seguir subiendo el nivel tu titán explosiones de poder bueno esto ya es para cuando ya no hay este en todos los titanes al máximo a tope tanto el nivel si sólo el nivel entonces ya no no puedes conseguir expresiones de poder que no sean de aquí entonces ya puedes sacarse conseguirte más oro más pociones de titán así que también sirve esto para los de inversión intermedia así que no es que solamente es para los chiquitos si es que ustedes siguen este procedimiento normal del que les mencioné pueden entrar tres veces al día y e intentándose al conseguirse 30 pilas de alma de héroe diariamente cosa que no es muy difícil para un free to play que no quiere invertir nada conseguir 30 pilas de alma de héroe no es muy no es muy complicado porque aquí ustedes consiguen aquí del cofre heroico que también les cuenta mira ahí tengo me salió sólo una pero acá tú puedo sacar de algunas de algunos lugares les puedo sacar de la arena de la gran arena de la torre que es donde más pueden conseguir esto todavía no tendrán si es que no tiene ningún héroe en estrella absoluta de amistad la tienda de amistad que también pueden conseguir aquí comprando las almas de singosto y cornelius así ahí tendré a 10 owlan también conseguirán todos los días así que no es muy complicado que lleguen a 30 diariamente no es muy complicado solamente tienen que administrar bien los recursos y ver en cuál comprar si es que quieren aprovechar e intentar sacar edén por ejemplo así mismo las esferas de invocación necesitarán ustedes 10 solamente de las 18 que ustedes pueden conseguir máximo directamente esto es directamente dependiente de tu gremio si tu gremio es bastante activo y alcanzan la la titanita necesaria para conseguir las 18 esferas de invocación pues estás excelente si tu gremio es dejado es poco activo y no llegan ni siquiera a las 10 que se necesitan de la mente de la misión pues estarás en serios problemas porque no podrás completar la misión y estarás perdiendo pociones de titán que son muy importantes para tus titanes no ya el primer día tú puedes conseguir 50.000 monedas de oro 2600 pociones de titán y 12 12 mandrágoras el segundo día se repite el procedimiento los tres cofres de ola que te dan diariamente gratis la energía que te menciono de entrar tres veces las armas que puedes intentar conseguir y las esferas el segundo día conseguirán 100.000 oro 3.100 pociones de titán y 11 guayes de madrágoras el tercer día lo mismo 150 mil monedas de oro déjenme pasarles acá que puedan ver mejor eso esto lo hacemos más abajo para que no quiera irse espacio ya el tercer día conseguirán 150.000 de oro 3.600 pociones de titán 15 guays de mandrágoras mire que tampoco es que sea tan bajo igual consigues algo y el cuarto día que tendría el día adicional que habíamos conseguido previamente conseguiremos 2100 pociones más de titán y 17 guays de mandrágoras aproximadamente ya ustedes conseguirán más posiciones todavía 2100 más posiciones si es que inician un día antes que empiecen bueno desde que apenas empieza mejor dicho porque es como que la misión de las posiciones les sale una vez más porque esto es diariamente no así que es como que ustedes en realidad hagan cuatro veces la misión de conseguir 10 esferas de invocación mientras que si ustedes inicia ascensión desde el siguiente día que se oye inicia dominio y no aprovecharon el anterior que son las horitas que les había mencionado pues tendrán menos posiciones 2100 posiciones parece poco pero para un para un bajito pues es bastante no ya en total un free to play nulo sin nada de gastar esmeralas conseguirá aproximadamente 11.400 posiciones de titán posiciones de expi de titán y 55 guays de mandrágoras esto ya es variable porque va a depender mucho de la energía que vayan a gastar esto está considerado únicamente de las recargas del juego es decir de las veces que ustedes van ingresando cada seis horas y asimismo de la misión que les da ahí mismo en el juego que ya les mencioné no está considerado ni las 500 de la página que ya regalaron ni tampoco los que la energía que les pueda salir en los cofres de platino o la energía de embotellada que tengan por ahí guardadita así que no cuentan ustedes sacan esto si es que siguen así sin ningún ningún sin ninguna fuente de energía externa no así que ya un total de 55 guays de mandrágoras aproximadamente ya les voy a enseñar más adelante que que no más contienen cosa que ya lo que saben en cambio que para un free to play nulo lo mismo pero de tres días ya no desde el día anterior que habían aprovechado no ingresaron desde que apenas empezó pues exacto lo mismo ya saben lo mismo energía almas de héroe esfera de invocación y así y en este caso al entrar un día después pues tendrán un total de 38 guays es de mandrágoras tendrán menos porque ya no conseguirán el mínimo de cofres de outland que es 10 me parece que es para conseguir un poquito más cofres de de orla si 10 por ejemplo tendrían 5 menos aquí sólo llegarían hasta 8 que es mi caso el anterior día yo ya había utilizado outland pero fue para el evento anterior así que ya no es culpa disculpen eso este esto está preparado para la la tabla de los counters que también será presentada en otro vídeo que ya solamente nos falta uno que es el counter de médicos y ya les se los voy a lanzar después de este así que ya en 9300 posiciones de titán como pueden ver consiguen 2100 menos que el anterior como les había mencionado por eso por esa situación así que pierden posiciones de titán y también pierden un poco de raíces de mandrágoras para ser exactos perderían 17 veces de mandrágoras solamente por haber iniciado después así que si hay algo de diferencia entre iniciar desde que apenas empieza e iniciar después y asimismo no está considerado tampoco la energía adicional ni nada de esas cosas ya entonces siendo free to play nulo sin gastar nada conseguirán aproximadamente 55 gaíces de mandrágoras se iniciaron sesión desde que apenas empezó y 38 se iniciaron desde el siguiente día ahora vamos con el siguiente método que es el de frito play de baja inversión como algunos ya lo saben le digo todavía de baja inversión porque esta cantidad de esmeralas gastadas diariamente es bastante accesible para un frito play todavía que tenga buenos puestos en la arena porque diariamente en la arena pues un frito play puede conseguir entre 100 a bueno un poquito más bajo entre entre 80 pongamos en un promedio entre 80 a 200 esmeraldas diariamente si tienen buenos puestos en la arena entonces en una semana pues pueden conseguir sus 800 o 2000 de esmeraldas cosa que pudieron haber ahogado y todavía tienen ahí guardadito pues también tiene con todo este este inversión de esmeraldas ya saben que es fijo ustedes necesitarán esta cantidad y realmente si quieren seguir este método de inversión ahora cuál es este pues para aquellos que sean nuevos y no han visto pues en cofres de outland de outland ustedes tienen que abrir los gratuitos y encima también aperturar los de lo que cuestan 90 esmeraldas que lastimosamente no les puedo enseñar pero tendrían que abrir los de 90 este el de acá y hasta gratuito y ahí me quedo con este jefe y hago lo mismo con el siguiente en idéntico al procedimiento idéntico abro el gratuito abro los de 90 hasta el gratuito de ese que está y ahí me quedo lo mismo vamos a hacer lo mismo para el siguiente aquí abro los de 90 y hasta el gratuito y ahí me quedo en outland y en energía solamente compran las de 50 les cuestan 50 no y nada más porque si no no les va a alcanzar las esmeraldas y van a gastar de más entonces eso nomás hacen diariamente al siguiente día repiten ese procedimiento de abrir los cofres de 90 esmeraldas y gastar en energía solamente comprarlas de 50 y no más entonces ya si ustedes siguen ese procedimiento el primer día conseguirán un total de 32 raíces de mandragora miren casi ya sacan la misma cantidad que un frito play en todo el evento frito play nulo de tres días está como un día adicional no gastando 640 esmeraldas diariamente el segundo día igual va a gastar 640 con el procedimiento que ya les mencioné conseguirán 41 veces mandragora miren que ya los dos primeros días de inversión de esto ya consiguen más que un frito play nulo mucho más muchísimo más ya consiguen 73 veces de mandragora el tercer día consiguen 30 más y el cuarto día 32 más así mismo gastando 640 de esmeraldas porque también tenemos misión de gastar esmeraldas no se olviden también tenemos misión de gastar esmeraldas así que de aquí también pueden ir sacándose más raíces de mandragora entonces ustedes en total van a necesitar para este método de inversión dos mil quinientos sesenta esmeraldas para los cuatro días que iniciaron desde que apenas empezó para los cuatro días ustedes van a necesitar esa cantidad de esmeraldas dos mil quinientos sesenta espérenme dos mil quinientos sesenta esto así es fijo eso no va a variar es fijo dos mil quinientos sesenta de esmeraldas y ustedes consiguen un total o aproximado de 135 mandragoras 135 mandragoras por este este método de inversión de cuatro días ahora con tres días es decir un día de desventaja haber iniciado después pues alcanzarán un total de 103 el anterior era 135 el otro va a ser 103 va a tener menos hasta aquí existe aquí se perjudica más que en el frito play porque aquí se está metiendo esmeraldas así que tendrás un día menos de desventaja y así mismo aquí están los totales que ustedes pueden conseguir en cada cosa y cuántos esmeralas van a necesitar obviamente que con un día menos pues tendrán un poquito menos de inversión de esmeraldas tendrá menos aquí en este caso de tres días de no haber entrado sino el día siguiente pues tendrán que gastar un total de 1920 no y ya no y ya no dos mil quinientos sesenta es menos inversión de esmeraldas pero así mismo que producen las mandragoras pero bueno se aprovecha algo no tenemos también lo siguiente que es el pay to win intermedio ya le digo pay to win porque este sí ya es una cantidad demasiado elevada para un frito play ni ni haber ahogado tanto la arena le va a vendir mucho esto y así mismo lo pedí tu win ya tienen la opción de ser el nivel vip 5 más o menos puede por aquí hay algún nivel vip 1 2 3 4 pero supongamos vamos a suponer que aquí ya son vip 5 en este caso así que ellas se consiguen pierdas de aspecto de esa misión de completar niveles vip ya el procedimiento para un pay to win en este caso de tres días vamos a ver más dónde están de 4 está acá más abajo si aquí sale 4 en este caso para el de cuatro días pues la inversión es muy similar a la anterior solamente aquí aquí adicionamos las aperturas también de los cofres de oblong los que cuestan 200 ya abren 90 90 el gratuito abro de 200 los dos de 200 y el siguiente gratuito me gustaría mucho de enseñarles pero como pueden ver estoy en la pobreza les puedo enseñar en esta ocasión este vídeo pero ya si ya han visto mis vídeos ya saben a qué hago referencia así que abren los de 90 los de 200 y se quedan ahí así mismo repiten el siguiente día lo mismo en todo caso si los quieren ver lo quieren ver pues vean el vídeo del evento de temporada de lluvias es idéntico a este es lo mismo y pueden guiarse mejor si quieren ver la apertura de cofres y también tendrían que comprar las es la energía de las que cuestan 50 y también las de 100 son dos veces las de 50 y 5 de 100 es decir solamente compras las de 50 y las cuestan 100 esmeros nada más no compran más ya y ustedes haciendo eso diariamente aquí ya un peito muy pues ya les doy un poquito más de de adquisición de almas por lo menos 50 diariamente para que pueda aprovechar un poquito cosa que para un peito win pues ya es un poco más fácil esto porque ya tendrán más fuentes de monedas y cosas así entonces ya esmeraldas necesitará un total de 2.340 diariamente es bien que es bastante elevado como para un free to play ni siquiera con buenos puestos en la arena pues sale rentable esto porque son cuatro días gastar esto entonces esta cantidad el primer día el primer día ya saca 83 baíces mandragona bien solo solamente con el primer día ya sacan más que los fritos play nulo muchísimo más en todo el evento de hecho mucho más que en todo el evento así que ya con un solo día viene que ya tiene asegurado 83 veces mandragona aproximadamente el segundo 54 el mismo el mismo lo mismo procedimiento abren los de 90 y 200 en nolan y los de energía gastan las de 50 islas de 100 y hacen lo mismo el segundo día conseguirán 54 veces de mandragona 3600 3100 posiciones de titán 100 mil de oro tercer día 150 mil monedas de oro 3600 posiciones de titán y 50 veces de mandragona y el cuarto día ya tendríamos 30 más lo que dice de mandragona y 2100 posiciones de titán ustedes por este procedimiento van a completar miren casi todo casi todo solamente energía y en alma se pueden quedar pero si tiene por ahí pues quieren abrir cofres de almas de menor lo hacen y con eso llega y quieren completar más de energía también lo hacen pueden llegar así que no hay ningún inconveniente por este método de inversión ustedes van a conseguir un total de aquí me parece que es no de mil trescientos sí porque no 23 mil es demasiado me parece que no de mil trescientos o es 11 mil cuatrocientos no 11 mil cuatrocientos claro porque tenemos un día más lo mismo en posiciones y está en lo mismo para todos no se pueden conseguir más 1500 monedas tiras de aspecto que es por tercer nivel 25 si son vip 5 en el caso de posiciones conseguirán 16 mil conseguirá un poquito más porque ya saben que las posiciones de titán también se adquieren mediante niveles vip y ustedes pueden conseguir un total de 217 raíces de mandragona siendo vip 5 o no siendo vip porque el vip 5 solamente da piedras de aspecto y pociones de titán no te da raíces de mandragona cosa que sí deberían dar baíces para el vip y porque así aprovechan más pero bueno así es la dinámica del evento en cambio ahora si regreso atrás de tres días pues el procedimiento lo mismo ya saben ya saben cómo es tendrá un total de 207 mientras que 104 días 217 son 10 más 10 o 20 más pero bueno se saca un poquito más entrando un día anterior y con tres días ya no serían 1400 serían 9300 9300 estaba cambiado ya ahí sí ya ya saben que la cantidad de esmeraldas que van a necesitar para él respecto en el proyecto win de inversión intermedia será un total de 8020 si es que apenas empieza el evento 8020 esmeraldas y para los tres días ya no ya no siendo lo mismo será un poquito más incluso estos son los cuatro días y estos son los tres días y para los cuatro días será un poquito más será 600 más y ustedes se preguntarán por qué 600 más porque estos 600 son de la energía que ustedes gastan las dos de 50 y las cinco de las cinco de 100 no que ella 8620 para los cuatro días y 8020 para los tres días ella y ahora ya están cosas que no les sentía casi no presentó mucho este pero si ustedes quieren y obviamente ya depende directamente de ustedes si quieren ya sacar al 100% del evento pues ya está el pay to win completo que es de cuatro días que es lo mismo el procedimiento es lo mismo solamente lo único que cambia aquí es en energía compran aparte de las de 100 también se van a comprar las que cuestan 150 cosa que ya es bastante elevado el precio pero si es que quieren hacerlo pues lo hace ya pensé que ustedes hacen eso apenas el primer día ya sacan 167 raíces de mandragón 167 mide el segundo día 68 el tercer día 102 y el cuarto día 96 en este caso las misiones no 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 cuentan nada o sea ya no están contando porque no hay como una tarea como tal completar encargos pero bueno ustedes necesitarán 3240 esmeralas diariamente gastar así que esto ya es bastante elevado y el último día ya sea un poquito menos 1500 nada más en energía y ustedes necesitarán para este procedimiento de pay to win completo 11.220 esmeralas es bastante como pueden ver 11.220 si es que iniciaron sesión desde que apenas empezó el evento 11.220 y viene que casi completa todo aquí por donde de aquí le puse como que ya literalmente es abrió cofres de piedras de alma de héroe y con eso completo y energía pues solamente faltan 130 pueden hacer algo para completarlo y ya estaría siguiendo este procedimiento pues pueden conseguir un total de 433 raíces de mandragón en total son 573 me parece que es el máximo 573 o 593 más o menos pero a mí ni que ya sacan muchísimo mucho y que quisiera completar a todo pues tendría que gastar las 50 y en cambio el peito win completo de tres días pues sacarán un poquito menos 397 raíces de mandrágora un poquito menos de pociones y necesitará aquí 9720 esmeralda 9720 es apenas 1700 más que el peito win intermedio que había mencionado pero bueno es un poquito más de inversión y aquí no no casi no no llegan casi en energía miren que un día hacen mucha diferencia un día de inicio de sesión ya eso sería amigos en el evento eso es lo total que pueden sacar y vamos a ver que nos dan las raíces de madrágora que ya les había mencionado pues de las armas de titán me parece que también dan oro si también dan oro también dan pieras de aspecto de esta y almas y de super titán también estoy trabajando en la mira así que vamos a ver estoy trabajando en ella estoy consiguiendo esto que es la armería estoy sacando estoy sacando esta esta hoja del desierto para seguir sumiendo a la mira ya vamos a reclamar las recompensas para enseñarles que no más dan estas estas raíces de mandrágora aquí puedo podría abrir la cofre de armas y así adquirir más raíces de mandrágora pero como bien les menciono esto es más dirigido para intermedios y para bajos a mí casi no me sirve bueno casi no digo que no me sirve para nada casi no me sirve porque yo si tengo bastantes fuentes de oro también tengo bastantes fuentes de piedras de aspecto de titán como pueden ver también aquí tengo algunos trofeitos guardados aquí puedo sacar bastantes así que de momento yo no voy a completar esta este evento al 100% porque no es no no lo veo necesario o indispensable para mi caso para mí para mí es mejor artefactos de titán para los de los que ya tienen bastante invertido en los titanes y los tienen más subidos pero para aquellos que los tengan empezando los están fortaleciendo poquito a poquito si les va a servir muchísimo así que en esta ocasión no pues vamos a ver vamos a abrir estas 11 que tengo aquí no les puedo enseñar más que estas 11 y veamos que sale bien pilas de aspecto de titán oro me pociones de titán y más oro y las piedras de aspecto de titán que es la que había mencionado y también consiguen la flor de mandrágora al principio sale como una raíz la segunda será una flor que aquí ya consigue más oro aquí ya salen las piedras de alma de titán y más piedras de aspecto de titán y pociones me parece que también salen si ni más pociones bien me salieron tres veces piedras de alma de titán pociones y una flor de mandrágora esta es la flor de mandrágora que ya es la completa aquí es cuando ya sale súper tan que es lo que buscan los jugadores nuevos adquirir a edén y aquí ya salen piedras de alma de edén entonces ya tengo aquí 10 más para alguien que le falte poquito para invocarlo o para seguirlo subiendo pues le va a beneficiar muchísimo y ya estas almitas que saqué pues me van a servir para cambiarlas en el mercader aquí miren 700 más y así puedo comprar más ahorita por eso le digo que estas almas también te van a servir para adquirir más oro si es que te escasea oro así que ya pues amigos eso sería todo por el vídeo de hoy iba a ver que tenía un ataque pero todavía no hay paso no puedo llegar acá todavía iba a ponerles un ataque aquí pero ya todavía no abren el pasito así que hay que esperar hay que esperar ya amigos bueno eso sería todo por el vídeo de hoy amigos que les vaya muy bien el evento ya saben si son si todavía están trabajando sus titanes pequeños pues les va a servir muchísimo si también les descasea el oro también es una buena fuente de oro para que cambian las las piedras de alma del quita que vayan a adquirir por monedas de alma y ahí compran oro así que ya bueno amigos eso es todo por el vídeo de hoy muchas gracias por haberme acompañado muchas gracias por por tomarte tiempo y ya sabes eso es siempre que me quieres seguir en facebook soy el cucaracho de hero wars por ahí estoy subiendo también algunas noticias en esa página se suben lo que son las peleas con memes los memes como tal ya saben que son los memes de todas referente al hero wars no no hay nada de que sea ajeno al juego si quieren participar en el chat de whatsapp aquí mismo está en la descripción del vídeo el enlace de invitación al grupo filtro actualmente tenemos un grupo filtro que es el enlace que está en la descripción en el cual ustedes entran pero no podrán mandar ni a escribir nada yo procederá a contactarlos por privado y lanzarles unas dos preguntas del juego que son sencillas preguntas sencillas por ejemplo cuál es el primer jefe que peleas en la campaña que quien no sabe que es el archidemonio el archidemonio o que que no más puedes conseguir en la toge por ejemplo por darles ejemplos nada más bueno no la tobe algo algo que sea más bajito cuál es el primer héroe que sacas ya sabes que se cala por ejemplo ya entonces para que si se unen al grupo solamente personas que sean de hero wars y no aquellas que estén dedicadas a hacer otras cosas como lanzar spam cosas así no cosas ajenas del juego y también tenemos un disco donde de vez en cuando suelo compartir pantalla por allá de vez en cuando no muy seguido más estamos activos por whatsapp pero por ahí también podemos estar conversando por algún día me quieren contactar directamente por ahí es la mejor forma porque podemos hablar por llamada e incluso les podría compartir pantalla como la mención bueno amigos sin nada más que decir que les vaya muy bien en el evento que les vaya muy bien en el juego y también que les vaya muy bien con su trabajo su familia y sus vidas se despide el vídeo muchas gracias amigos saluditos y paz cuidados y sus vidas Gracias por ver el video.